Tras la última denuncia en redes sociales por parte de los miembros de Acción Popular contra los de Fuerza Popular por una presunta guerra sucia en Casa Grande, el equipo fujimorista ratificó lo dicho por Luis Campos, pues pagarán el costo total invertido por la pinta que taparon. Nosotros los ingenieros, como les repito, el ingeniero Ñiquín y el ingeniero Valerrama, hemos conversado vía telefónica sobre este problema que se ha suscitado. Y yo le aclaré y le dije que no era justo de que uno de los regidores que vive en esa calle, o bueno, la suegra, le hayan autorizado para que haga una pinta de Acción Popular. Entonces, hemos llegado a un acuerdo de que nosotros, Fuerza Popular, le va a pagar una pinta de Acción Popular en cualquier otro sitio, pero menos en esa casa de la suegra de Salomón. En esa casa nosotros vamos a poner la calle Fuerza Popular y de repente una pinta con el nombre de nuestro regidor Salomón. Manuel Valerrama descarta que exista una guerra sucia, ya que todo se malinterpretó a partir de la decisión que tomó la suegra de Salomón Guamán para autorizar el pintado propagandístico de un partido que en un primer momento le propuso formar parte de la plancha a su yerno, pero no se concretizó. Salomón, según su versión, me cuenta que él estuvo en Lima y que él, lo habían sorprendido a su suegra. Entonces, cuando él vino, le pidió, como se dice, cuentas a su suegra y le dijo que le habían sorprendido diciendo que él apoyaba a Acción Popular. Pero luego ya se aclaró, ayer hicimos las paces con el secretario de Prensa y Propaganda, el señor Lucho Campos, y la paz ha vuelto a reinar entre ambos partidos, porque no queremos que se hable de guerra sucia, porque no hay tal guerra sucia. ¿Por qué? Porque ha habido previo diálogo. Salomón Guamán Cárdenas también se pronunció a través de las redes para explicar a qué se habría dado toda esta confusión que dio origen a este malentendido. Quiero deslindar todo acto de responsabilidad de parte de Coco Bazán y, por ende, de Fuerza Popular. Voy a darles a conocer lo siguiente. Primeramente, agradezco a Dios y a los partidos políticos que me llamaron para integrar su plancha de regidores. Sería algo incongruente que yo postule por un partido y en la casa de mi esposa esté otra propaganda de otro candidato. Y es más, dicho candidato sabía que yo iba con Coco Bazán, pero en mi ausencia por trabajo se valieron en decirle a mi suegra que yo lo estaba apoyando. Según el miembro fujimorista, las pintas continuarán dándose en los lugares autorizados como preámbulo a la inauguración de su local partidario. Solamente hemos hecho pintas en Roma y en Casa Grande. Hoy día estamos pintando el local central que va a ser acá, el comando de campaña, que está al lado de Tiendas F, más conocido como un restaurante, cevichería de Rabito. Ahí va a ser nuestro local. Aprovecho las cámaras de Cultural TVB para que los simpatizantes de Fuerza Popular se acerquen. Porque a partir de que una vez que estemos, mañana ya esté pintado el local, va a haber una secretaria ahí para ver que se enteren de las actividades que va a ser Fuerza Popular. Tal es así que tenemos ya como fecha el próximo sábado, el próximo sábado 16, después del partido de Perú con Dinamarca, vamos a inaugurar el local, tanto en Roma, que va a ser a las 4 de la tarde, y en Casa Grande va a ser a las 6 de la tarde, viene el candidato regional, que es el abogado Gianmarco Quesada, y viene la coordinadora macro-regional, la señora Pilar Chaman. De esta forma, parece haber quedado sellada esta situación que hizo pasar un mal rato a ambos partidos políticos. ¡Gracias! ¡Gracias!